Tanto niños, padres y maestros coinciden con que la práctica del acoso escolar o bullying debe desaparecer, erradicarse de las aulas y no permitirse más, pero al mismo tiempo ver la situación que pasa en el hogar tanto de la víctima como la del agresor, porque ambos necesitan ayuda urgente y así evitar que el problema pueda desbordarse para terminar en alguna tragedia como se ha comprobado en otros estados. Que no debemos hacer bullying porque eso es inaceptable y pues tenemos que dejar de hacer bullying porque eso es algo que los niños no deben hacer. ¿Qué es si un compañero está siendo agredido? Pues le llamaría a un adulto y pues también a mis papás y también soy víctima del bullying. Que pues que no debemos hacer bullying, el bullying es algo que tenemos que decirle a nuestros papás si nos golpean o algo. El bullying no se debe de hacer en ninguna escuela, el bullying es inaceptable. Pues que es una mala, es malo, este, porque lastiman a gente y la discriminan y pues es muy malo en el bullying. ¿Te ha pasado a ti? A veces. ¿Y qué haces? ¿Cómo reacciones? Pues le llamo a un adulto o a una persona desconocida porque de todas maneras me tengo que defender. Y pues así pues ya no van a volver a hacer bullying porque este le llamo a un adulto. ¿Pero tú no lo has hecho nunca? No. Pues que no deben de hacer bullying porque hacen daño a la gente, pueden llegar a morir. ¿Qué harías tú si están haciendo bullying a un compañero? Decirle al maestro. Ajá. Llamarle a sus papás. Ajá. No, eso. Y si tú eres víctima de bullying, ¿qué haces? ¿O a quién le dirías? Mi papá sí, el maestro. ¿Si les tienes confianza? Sí. Como madre de familia, ¿cuál es su opinión sobre el bullying o el acoso escolar? Pues yo pienso que hoy en día se ha desatado mucho esa polémica, pero más que nada es una responsabilidad de padres de familia como directivos, maestros, todos en conjuntos para poder llevar una buena, ¿cómo se dice? ¿Convivencia? Este, este, esta escuela es una escuela que tiene, que tiene muy buen prestigio. Este, los casos que se suscitan no, yo no les llamaría de bullying, más bien son a, en los recreos como el accidente, que andan jugando, que se cayó, que se tropezó, propio de la misma convivencia. Este, puesto que tiene que ver mucho el entorno y el nivel sociocultural, lo que les inculcamos los padres de familia, nuestros hijos. Este, yo creo que esto viene este, a generar en el respeto que traemos desde, los niños traen unos valores desde la casa. Entonces, este, cuando, cuando los niños oyen hablar del bullying, ellos piensan que, que, que es un pleito o que es una agresión que se les va a hacer, pero en cierta forma le digo, yo no le llamaría aquí en la escuela, no se suscitan esos, ese tipo de cosas. ¿Quiere presentar qué es lo que hace el maestro? Bueno, lo primero que tiene que hacer el maestro es pasar el reporte inmediatamente a dirección, para hacer el vínculo con los padres de familia y buscar soluciones alternativas de ambos lados, para estar enterados desde los padres y los directivos de la escuela. Se dice que tanto el víctima y victimario necesitan la atención, ¿cómo atienden ustedes estos casos cuando ya se detectan? Yo creo que debe, se debe atender a ambos casos, ¿no? Al que provoca y al que recibe la agresión, porque seguramente quien recibe la agresión también es el que está provocando a quien lo agrede. Entonces, tenemos que investigar de dónde sale la agresión para poderle dar una solución. Lo que me gusta es que el 5 de febrero los padres siempre están en comunicación y participando con nosotros los directivos. Yo creo que el reflejo de la casa es que los padres de familia ya se dedican a trabajar y los niños están abandonados mucho tiempo. Entonces, yo creo que se tiene que conjugar muy bien el trabajo del papá y la mamá con los hijos. Ya entramos en una dinámica donde el padre de familia también debe educar y cuidar a sus hijos. Descuidamos. Sí, señor. Hay descuido de los padres de familia. El bullying se ha convertido en un severo problema, ya que conforme a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el número de menores afectados aumentó en los últimos dos años un 10 por ciento, al grado de que siete de cada diez han sido víctimas de violencia. Con información de José Lofuentes Delgado, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!